¿Qué es la síntesis curricular de la trayectoria profesional, académica como activista social del licenciado don Álvaro Esteban Popak? Él es autodidacta, se licenció en ciencias políticas y relaciones internacionales en la Universidad Rafael Landívar en Guatemala, es consultor en temas de desarrollo, pueblos indígenas, relaciones interétnicas, democracia, elecciones y paz en América Latina para instituciones nacionales e internacionales. Experto independiente en cuestiones indígenas de la Organización de las Naciones Unidas. Diseñó la metodología y ejercicio de la primera evaluación mundial del cumplimiento de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, realizado en Guatemala, 2012. Ha encabezado la realización del informe sobre la realidad de la infancia indígena en Mesoamérica, México, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El informe sobre el estudio sobre la democracia y los pueblos indígenas en América Latina, México, Guatemala y Ecuador. Y el informe sobre comisiones de verdad y pueblos indígenas en América, Guatemala, Perú y Canadá. A solicitud de la Corte Suprema de Justicia, ha elaborado la propuesta de política institucional para la pertinencia cultural del organismo judicial de Guatemala, 2014. Para la Organización de Estados Americanos, ha elaborado el estudio sobre pueblos indígenas en la observación electoral en América Latina, 2014. Ha actuado como jefe de la misión indígena de observación electoral en Guatemala en diversas elecciones generales, así como observador electoral internacional de la Organización de Estados Americanos Americanos en Ecuador, 2013. Conductor del programa de entrevistas políticas con enfoque multicultural, Espacio Público, con Álvaro Pop, por TV Maya, 2011-2013. Columnista de medios escritos, es también fundador y director editorial de la revista Bactun. Participó en el proceso preparatorio de los acuerdos de paz en Guatemala, ya contribuido como analista de la reforma constitucional en Bolivia. Don Álvaro Esteban Pop tiene el uso de la palabra. Muchas gracias y bienvenido a México. Muchísimas gracias. Señor presidente de la sala regional de Toluca, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señoras y señores magistrados, amigos, amigas. Agradezco esta honrosa invitación a esta tierra de grandes pensadores, de políticos, en donde se viene a aprender y a dialogar. Quisiera empezar mi presentación y este compartir de reflexiones con dos solicitudes. La primera, un saludo muy respetuoso a los pueblos indígenas del mundo, especialmente a los primeros habitantes de estas sagradas tierras, a los pueblos indígenas mexicanos, con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. Y en segundo lugar, invitarlos a que me acompañen en un momentito, a que le demos un tiempo de silencio por los hermanos y hermanas indígenas que en el mundo día a día están muriendo o están sobreviviendo por tantas causas de injusticia. Así que con la venia del señor presidente, yo quiero pedirles que nos paremos un momento y hagamos un saludo respetuoso a esas almas queridas o no, para algún, por favor. Muchas gracias. Con la venia de ustedes me permitiré compartirles algunas reflexiones sobre la democracia en América Latina, luego de mi experiencia en el foro permanente sobre cuestiones indígenas y de los estudios realizados sobre la democracia electoral y los pueblos indígenas en nuestro continente. Esta reflexión ha extraído consigo una preocupación enorme sobre el futuro de la democracia en el mundo, sobre el futuro de la democracia en este continente, sobre las dinámicas, algunas positivas, otras no del todo, pero sobre todo del esfuerzo absolutamente imperativo que necesitan nuestros estados y nuestros sistemas políticos en el continente y en el mundo para transformarse y permitir nuevas dinámicas y nuevos procesos de participación para elevar cualitativamente nuestra manera de entender y vivir la democracia. Hoy con mayor fuerza en el mundo la multiculturalidad define nuestras posiciones, las políticas, las dinámicas económicas, las sociales, las educativas, todas ellas empiezan a enmarcarse sobre todo en los últimos 20 años a partir de reconocimientos de multiculturalidad, pero sobre todo a partir de la fuerza que las dinámicas multiculturales están impregnando cada una de las acciones políticas en todos los continentes del mundo, particularmente en América Latina. En las últimas décadas se ha pronosticado el fin de la historia, el acabose del Estado y el colapso de la economía, pero lo que ha sucedido ha sido sólo momentos de intensa crisis para tener más de lo mismo. Sin embargo, nos ha dejado huellas, nos ha traído lecciones que debemos considerar para el devenir de nuevos tiempos, nos ha traído la multiculturalidad como reconocimiento de las diferencias y las ha puesto en contraposición al imperio de los derechos individuales positivos. Y aquí me permito hacer una reflexión rápida. En el mundo de la academia y en el debate intelectual hay una discusión sobre si multiculturalismo, si multiculturalidad es un posicionamiento ideológico o es una realidad imperativa. Y en ese sentido usaremos la multiculturalidad como una realidad, como la segunda acepción, es decir, como la fotografía de las sociedades humanas. No hay una sola sociedad, no hay un solo grupo en el mundo que sea culturalmente homogéneo. Por naturaleza humana, los humanos somos multiculturales. Las lógicas y de los principios que responden a llenar las necesidades humanas vienen de dinámicas culturales diversas, es decir, las mismas necesidades, diferentes maneras de llenarlas. La cultura es la respuesta a las necesidades y los contextos geográficos, históricos y las lógicas humanas le dan respuesta a esas necesidades. Una muestra más precisa del fenómeno de la cultura es precisamente su idioma. Más de mil años necesita un idioma para lograr ser lo que hoy tenemos en la humanidad. Y por eso el señor secretario de Naciones Unidas cuando dice que hay que estar de luto porque cada 15 días perdemos un idioma, es porque perdemos en gran medida parte de nuestra humanidad en términos de esa evolución natural, permanente de las culturas en el mundo. En términos políticos, esta multiculturalidad afecta a la democracia, como lo afecta a todo. En realidad las lógicas de las culturas las afecta siempre. El mundo evoluciona de diferente manera, el imperio romano cayó, los imperios caen y nacen nuevos. Y las culturas siguen, porque las lógicas humanas siempre tienen necesidades. Y hoy podemos estar lamentando de que estamos perdiendo práctica cultural ancestral, estamos ganando nuevas. Y mañana sobrevivirán otras, muchas veces nacidas del trenzado histórico que dinámicas como la migración generan. El reto y el gran desafío del que hablaremos a continuación es cómo operamos, vivimos y convivimos a partir de esa diversidad. Pero esta multiculturalidad ha puesto a prueba la democracia, la pone a discusión. Porque el mundo está lleno de diversos mecanismos de toma de decisiones, de formas de organizarse para su ordenamiento y tranquilidad, maneras y formas que ha venido practicando desde siempre, desde que su conciencia lo hizo construir el yo y el nosotros. Es decir, maneras y formas de organizarse políticamente existen, no solamente la democracia. Hoy la democracia es el modelo quizás más aceptado, pero existen muchísimos modelos. África tiene modelos casi pueblo por pueblo y miles de pueblos que tienen sus maneras de organizarse, cruzando algunos la religión y otros no. La misma Rusia post-Unión Soviética demostró que las lógicas culturales marcaban el ritmo de los tiempos de los sistemas políticos. Y hoy lo estamos viendo. La India, el Asia en su conjunto, pero sobre todo en la dinámica mundial de la reivindicación de derechos de pueblos indígenas, América Latina encabeza ese proceso. Pero la encabeza diciendo, de nuevo, hay prácticas diferentes. La práctica, por ejemplo, de los pueblos indígenas, no solamente las democracias. Por lo mismo, la democracia está entrando a un estadio de revisiones críticas en el mundo. Lo sucedido en Siria, lo sucedido en Oriente, las muestras de lo que el mundo está entendiendo como posibles mecanismos de toma de decisiones, la posición de los grupos de estados poderosos en regiones en donde hoy ustedes y yo conocemos que hay guerras, demuestran que se enfrentan lógicas ancestrales a nuevas, dinámicas que se llaman a sí mismas democráticas y que en el fondo probablemente no son del todo democráticas. Entendida la democracia como el espíritu del reconocimiento de todos en la toma de decisiones más justas posible, pero que en términos de la realidad no necesariamente es, porque muchas veces la ley no necesariamente es justicia. En el caso de América Latina, los estados han avanzado en su construcción y se tienen procesos que demuestran que quizás más rápidamente han avanzado en los últimos 30 años que el resto del mundo desarrollado. Y esa es una verdad que tenemos que reconocer y quizás ver como latinoamericanistas, con cierto dejo de orgullo. América Latina es la que más avanzada en sus dinámicas formales de democratización. De hecho, después de los países desarrollados, somos la región en el mundo en donde las probabilidades, las probabilidades de fraudes electorales en sus sistemas políticos nacionales han disminuido consistentemente. Ese no solamente es el reto de la democracia, es uno de ellos. Pero la democracia no se puede analizar en términos de utilidad si no los vemos con ojos de beneficio concreto, si no aterriza en la piel de las personas, de los grupos, en suma de su sujeto fundamental, el ciudadano. Y aquí contar una anécdota. Los últimos estudios sobre desarrollo humano que se han hecho en Sudáfrica demuestran que no ha evolucionado significativamente. La lección que le da al mundo es que destruyeron la apartheid, crearon un mundo de posibilidades de igualdad en términos políticos para todos, y sin embargo, la desigualdad creció. Pero el ejemplo no solamente es ese. El ejemplo es América Latina. América Latina, hemos mencionado hace un momento, en los últimos 30 años, ha evolucionado significativamente en términos de sus sistemas políticos. Sin embargo, en términos de desigualdad, es una de las regiones del mundo en donde más rápidamente avanzamos en la desigualdad. El reto es ese otra vez. Cómo la democracia aterriza en la piel de la gente. Y ahí es en donde los pueblos indígenas ven que hay una diferencia sustantiva entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se vive del ejercicio de la política como una cultura inherente a todos los demás restos que tiene la vida, que tiene la manera de ser colectiva. Y no empata. No encaja. Un nuevo reto en términos de democracia. El modelo económico dominante en América Latina tiene como medida principal de progreso el Producto Interno Bruto. Parámetro que ha distorsionado el verdadero significado de progreso y de bienestar. El daño a los ecosistemas, la pérdida de la diversidad biológica y la erosión de la diversidad cultural y lingüística resultados del fracaso del modelo económico se excluyen de este balance general. Pero igualmente se excluyen las calidades de organización, la convivencia entre diversos, la planificación del futuro y la responsabilidad por el pasado. Elementos fundamentales para la estabilidad de una sociedad. En su informe de desarrollo humano 2013, el PNUD evidencia con la frase El sur emerge que ha habido reducción de la desigualdad en países subdesarrollados y que las economías grandes se han desarrollado aceleradamente, mejorando las condiciones de vida de sus habitantes. Y a pesar de que la región de Latinoamérica presenta reducción de desigualdades y de que a nivel regional hay avances en la consecución de las metas propuestas en los objetivos de desarrollo del milenio, este no es el caso de los pueblos indígenas en la región. El índice de desarrollo humano de los pueblos indígenas en los países estudiados y de los cuales me estoy refiriendo en América Latina es significativamente inferior a los promedios nacionales. ¿Pero por qué? ¿Por qué incluso el debate que estamos teniendo y que felicito calurosamente igual que felicito el caso mexicano porque en el estudio que hemos presentado en Naciones Unidas de los tres países demuestra un avance sustantivo? Las respuestas pueden estar en el debate que deberíamos de tener a continuación. En las últimas décadas los pueblos indígenas de América Latina han cuestionado profundamente los modelos de desarrollo vigentes y el tipo de democracia resultado de estos modelos. El foro permanente ha sido testigo de este cuestionamiento durante los últimos 12 años. Cientos de dirigentes indígenas han superado las barreras que circulan en sus comunidades, se han presentado al mundo y han denunciado realidades absurdas de violación de derechos esenciales en una humanidad que presume encaminada hacia el desarrollo y con marcos positivos de construcción de Estado. Los pueblos indígenas nos están obligando como sociedad humana a reconocer que el aumento de la desigualdad, el cambio climático y el lento andar de las sociedades hacia el bienestar tienen como responsable el modelo de desarrollo vigente en cualquier parte del mundo. cuando los límites a la obtención de la riqueza no existen, cuando las posibilidades de organizar nuestros propios egoísmos y ambiciones no tienen límite, cuando las escuelas de negocio lo que fomentan es la exacerbación del tener más y la ganancia más sin importar las consecuencias, este es el resultado. Es decir, el resultado es natural, el resultado es la desigualdad, el resultado es el cambio climático, el resultado es el lento andar hacia sociedades con bienestar, el resultado va a ser cumplimiento de derechos, no cumplimiento de esos derechos. Pero también en ese sentido los pueblos indígenas han pasado de ser sujetos sociales y se han constituido en sujetos políticos activos que han interpelado cada vez más a sus sociedades, tachándolas de ser excluyentes, racistas, desconocedoras de la historia y de negarse a mirar la diversidad y reconocer la existencia de sujetos sociales con cultura y cosmovisión diferente del modelo homogeneizadora e integracionista de los estados y es impresionante como estamos, estoy diciendo lo que estoy diciendo y es impresionante porque estoy diciendo se han constituido en sujetos políticos activos porque nunca lo han sido, porque no han sido en la construcción de los estados y en esas repúblicas que en América Latina porque nos estamos refiriendo a América Latina se habían planteado como ejercicio de ciudadanía se les tomó en cuenta en la fiesta democrática de finales de los 70 y sobre todo en los 80 en el continente los últimos en darles la bienvenida y permitirles su ingreso han sido a la fecha los pueblos indígenas en el continente como diría Luis Villoro el estado moderno nace a la vez del reconocimiento de la autonomía de los individuos y de la represión de las comunidades o etnias a los que los individuos pertenecen esa es una realidad global desde su origen continúa el doctor Villoro le persigue una paradoja propicia la emancipación de la persona y violenta las comunidades reales en las que la persona se realiza termino mi cita escuchar estos cuestionamientos y propiciar acciones reales de cambio es el reto de las democracias latinoamericanas y sus sistemas políticos pero también constituye el reto de los pueblos indígenas especialmente las mujeres indígenas y los jóvenes hacer oír sus voces e incidir en los gobiernos para hacer respetar y ejercer sus derechos políticos es aquí en donde el debate sobre la refundación de los estados se vuelve un imperativo necesario tomando como bastión determinante la resistencia local de los pueblos visibles en las diferentes formas de organización existentes los procesos electorales como parte más visible de las democracias son el último eslabón de una cadena de acciones políticas concatenadas no obstante en varias democracias latinoamericanas se ha caído en un simple electoralismo las limitaciones de información de capacidad económica en un sistema profundamente clientelista y oneroso monolingüe español en una realidad multilingüe de cobertura urbana en un contexto de residencia rural de la población y de distanciamiento de las características geográficas climáticas y culturales así lo demuestran en estos 200 años de vida republicana hemos tenido ejemplos de búsqueda de participación propia de los pueblos indígenas en los partidos políticos en las dinámicas electorales en los movimientos que buscan la incidencia y la construcción del estado en los países latinoamericanos la experiencia ha sido la misma han sido recibidos con desprecio con limitaciones a su participación y con miedo se han creado y recreado leyes para organizarlos delimitarlos segregarlos disminuirlos y evitar que sean una fuerza en los procesos políticos limitando de esta manera el avance de un modelo que podría tener fuerza interna a la intensidad de los valores ancestrales y a la insistencia por la identidad a través de esa perpetuación voluntaria de la distinción cultural esa perpetuación voluntaria es lo que cotidianamente muchos dirían la necedad de los indios por seguir siendo indios la FAO uno de los documentos quizás más avanzados en términos de la transformación de sus propios programas en la búsqueda del reconocimiento de diversidades coloca como principio de su política hacia pueblos indígenas el reconocimiento de pueblos indígenas en la perpetuación voluntaria de la distinción cultural y precisamente porque los pueblos indígenas a pesar de sufrir tragedias porque no existe un pueblo indígena que no haya sido sobreviviente hoy por hoy los pueblos indígenas somos sobrevivientes de grandes tragedias pero hoy por hoy seguimos insistiendo a pesar de la discriminación porque hoy estamos aquí orgullosos de nuestros trajes de nuestros idiomas a pesar de que en la calle se nos mira de diferente se nos trata mal si nos sentimos incómodos cuando se nos molesta porque tenemos sobrepeso porque se nos considera feos porque tenemos la naturaleza adolescente de sentirnos incómodos cuando nos hacen una mala cara imagínense lo que sucede con una mujer indígena rural analfabeta que llega al área urbana ni siquiera es ciudadana la conquista de la ciudadanía es un reto que mutuamente deberíamos de considerar y me parece que estados como México avanzado reitero en esa línea cuando uno hace el análisis global uno ve luces y sombras y a veces desde su propio país uno solamente ve una parte del elefante cuando uno ve todo ve también comparativamente que hay avance pero esa necedad reitero es lo que llamamos esa perpetuación voluntaria de la distinción cultural y que se demuestra en ciertos hechos aquí abro un paréntesis para hacer un comentario adicional américa latina vive la preocupación de la tendencia a realizar o no sus últimos censos censos que han afectado significativamente la cantidad de pueblos indígenas que existe el último y que ha levantado todas las alarmas posibles fue el de Bolivia el último censo de Bolivia que antes de este hablaba de más de 60% de población indígena en Bolivia hoy sus resultados oficiales es que tienen menos del 50% 42% de población indígena y nadie se lo cree pero el dato oficial está ahí igual en muchos lugares de América Latina la preocupación es el tema de los censos y cuando yo me preguntaba por qué tenemos ese problema coincidió con la instalación en Guatemala del documento de identidad el documento único de identidad el documento personal de identidad nuevo dejando la cédula así que fui a recoger mi documento y entonces hay que llenar un formulario y de cara a cara al funcionario llenadas todas las preguntas me dice mire está de acuerdo con lo que la pantalla dice pero mi vecino que se oía al lado escuché que le hicieron la pregunta usted es maya garífona chinka o ladino y entonces caí en la cuenta de que a mí no me habían hecho la pregunta y entonces le digo al funcionario señor usted no me preguntó eso ah pero no se preocupe me dijo yo ya lo tengo lo tengo bien como así no 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 tranquilo me dijo tranquilo yo ya lo contesté y todo está muy bien y que puso que usted ladino no le dijo yo no quiero que ponga algo que no soy yo soy maya hablo y quiero que lo ponga no me dijo eso ya no se puede ya el sistema se cerró entonces hablo con el llamo al gerente y le digo mire necesito que cambie este dato con mucho gusto me dice lo cambia lo arregla y me dice está hecho si se puede pero como no hacen la pregunta y luego en cada diálogo que tengo con la sociedad en Guatemala la pregunto a cuántos de ustedes les hicieron la pregunta y el 99% me contesta a mí no luego los resultados vienen y los resultados hay ahí una una paradoja porque el estado avanza en el reconocimiento pero luego no lo aplica no lo establece y el riesgo es que muchas de las ejecuciones de política pública vienen a partir de este reconocimiento de cantidades concretas de población y resulta que ahora estamos siendo menos en América Latina el movimiento Pachacútic es para el Ecuador lo que es el movimiento WINAC para Guatemala una expresión de dignidad política la experiencia que se tuvo en Guatemala la doctora Rigoberta Menchubo como candidata a la presidencia es que obtuvo de los últimos lugares de votación y la pregunta es cómo sucede eso en un país en donde la mayoría es indígena en donde la mayoría quiere una reivindicación una de las varias explicaciones es precisamente que hay un divorcio entre la lógica de participación política que tienen los pueblos indígenas y sus mecanismos de reivindicación y su creencia o no en el sistema y la conexión o no entre su vida su representación y su participación pero el debate continúa así que al final del día son participaciones de dignidad porque sabemos las dificultades que el sistema trae para los pueblos indígenas es decir más allá de los resultados electorales demuestran la capacidad estas expresiones que he mencionado de participación y competencias de sus dirigentes en sistemas electorales clientelistas onerosos y monoculturales con un enfoque nuevo rejuvenecedor de la política criolla y renovador de sus valores sin embargo las necesidades de renovación de cuadros y de estrategias electorales se evidenciaron en las últimas elecciones y en las últimas elecciones fueron de menos a menos de las experiencias de participación electoral de los partidos políticos tradicionales surge la inquietud de construir proyectos políticos de para y por indígenas que respondan a las necesidades de los pueblos y de los grupos tradicionalmente excluidos de las políticas públicas en otras palabras surge la necesidad de generar democracias incluyentes que respondan a las características de las sociedades multietnicas multilingües y multiculturales que produzcan ciudadanos respetables en sus contextos respetables de sus contextos de la historia y de sus aspiraciones en otras palabras la democracia en América Latina no ha cumplido plenamente su cometido la democracia que los pueblos indígenas conocen es la expresada en el marco de las elecciones la que ha fomentado desigualdad y falta de equidad y la que ha sido implementada por gobiernos racistas excluyentes y prepotentes la democracia que se pregona como una cultura de vida aún no se ha desarrollado el ejemplo más preciso de esta realidad es la imprecisión desatención y violación del derecho al consentimiento previo libre e informado de los pueblos indígenas ante posibles decisiones administrativas o ejecutivas que los afecten el continente americano está lleno de experiencias de manejo ancestralmente sustentable de los recursos naturales y hoy está lleno de violación muerte y persecución de los pueblos que los han administrado respetado y cuidado por miles de años incluso esta violación de derechos trae consigo la violación de derechos constitucionalmente ya establecidos de respeto a la propiedad privada y que no se cumple cuando se trata de los pueblos indígenas o se manipula con propósito de explotar estos recursos la pregunta que recorre los pasillos palaciegos de América Latina es cómo ejecutar el derecho a la consulta sin cuestionar la validez de la explotación de los recursos y su ejecución empresarial las respuestas se acercan a mecanismos legales segregados a la consulta ciudadana a procesos de segunda categoría a reglamentos a dinámica solo para los indígenas incluso alejada de la institucionalidad nacional electoral mientras se decide miles de familias en el continente son expulsadas de sus hogares de sus comunidades para el cultivo de la palma africana el maíz para el combustible para la explotación del níquel el oro y la plata para la construcción de hidroeléctricas como desde hace más de 30 años los mismos años que llevan sin tener energía eléctrica en las comunidades aledañas a todas estas construcciones que hemos dido testigos y que al final nos preguntamos dónde está la democracia en este escenario desde la instauración de los regímenes democráticos en América Latina ha habido participación política de pueblos indígenas si bien en algunos casos de carácter individual con la incorporación a diferentes partidos políticos sin embargo se destaca la participación que los pueblos indígenas han tenido en comités cívicos en el caso de Guatemala en las diversas expresiones de organización política propia de los pueblos ancestrales como el caso de México y también en Guatemala es el caso de las diversas formas de organización comunitaria o autoridades ancestrales han jugado un papel fundamental holístico de bienestar local existe un reto para armonizar conceptualmente los mecanismos propios de los pueblos indígenas y los de las democracias electorales en esta posmodernidad los primeros son de base colectiva y los segundos son derechos individuales esta situación se ha convertido en la justificación de la mayoría de los países latinoamericanos para el tipo de decisiones de exclusión que en todos los casos son injustos para los pueblos indígenas en esta dirección tenemos que reconocer que no hay futuro legítimo para los estados si no se reconocen la existencia de otros mecanismos en la toma de decisiones colectivas de mecanismos propios de los pueblos indígenas en la administración de justicia y en los propios medios de elección de autoridad es decir necesitamos una base de reconocimiento de igualdad pero no será justo si al mismo tiempo no funciona reconociendo la diversidad he ahí el reto el futuro de las democracias está en entredicho a partir de no reconocimiento de estos derechos y es especialmente notable si no entraña el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos los pueblos indígenas no están pidiendo permiso para ejercer estas prácticas como derecho están simplemente exigiendo que los estados cumplan su palabra de ser democráticos reconocerlos y respetarlos la comprensión de la ciudadanía es uno de los puntos fundamentales en la búsqueda de la armonización entre la democracia occidental y la cosmovisión de los pueblos originarios reflejados en sus mecanismos propios para los pueblos indígenas esta ciudadanía se gana al nacer mientras que para los occidentales es el resultado nacido de un pacto y establecido a partir de cierta edad esta es la base del derecho colectivo y su diferencia con los derechos liberales sin embargo la armonización es posible a partir del reconocimiento de la diversidad del pluralismo y de los derechos humanos en un pacto nacional es decir las constituciones políticas ser ciudadano o ciudadana significa para Elizabeth Yellen dos cosas una poseer un sentimiento de pertenencia a una comunidad política otra obtener un reconocimiento de esa comunidad política a la que se pertenece es decir es de doble vía ciudadanía es que yo me siento parte del sistema es un sentimiento personal propio pero ciudadanía solo se complementa si esa comunidad a la que yo siento que pertenezco también siente que yo soy parte de ella las denuncias sobre las situaciones y políticas sociales desfavorables para las comunidades las peticiones de nuevos derechos el cuidado de los logros sociales que parecen los más justos las exigencias del cumplimiento de los contratos sociales y la participación en la esfera pública son acciones entre otras tantas que adoptan los ciudadanos o ciudadanas en la vida cotidiana y me pregunto y si no sucede como ha pasado con los pueblos indígenas que ese sentimiento mutuo de pertenencia no ha existido de hecho los esfuerzos valorables que se están dando en México responden a esa deficiencia y en ese sentido esto es un avance el reconocimiento de mecanismos propios y lo felicito sinceramente tuve la oportunidad de con el presidente del tribunal estar en Nueva York cuando se presentó este avance y me parece fabuloso y abre una línea de posibilidades en términos de lo que se puede construir juntos en el continente y en términos de proceso el reto es aplicarlo el reto es llevarlo a la cotidianidad el reto es saltarnos la perversidad de los actores que siempre existe una nueva tendencia que busca ganar ciudadanía y con el propósito de evaluar y hacer recomendaciones a los sistemas políticos en América Latina se está desarrollando en los últimos años y es la dinámica de la observación electoral México Guatemala Ecuador así lo demuestran es interesante cómo coinciden los pueblos indígenas en los tres países en un análisis que hace la red de observadoras electorales en Chiapas que me permito citar que evidencia la manipulación de los liderazgos femeninos partidistas la naturalización de las dávidas la percepción de que las mujeres de las mujeres sobre las campañas basadas en una imagen construida sobre los candidatos las promesas las condiciones estructurales de la pobreza especialmente en las mujeres el lenguaje sexista el abuso de la imagen de la mujer indígena en las campañas la diferencia de cobertura periodística entre candidatos y candidatas y por supuesto la ausencia de temas de la agenda de género en la construcción de discursos y campañas de lo anterior surge el cuestionamiento si la participación electoral de las mujeres indígenas es un ejercicio de los derechos políticos o es una expresión de coacción o compra de voto igualmente de parte de partidos políticos existen prácticas intimidatorias utilización de programas de combate a la pobreza extrema con fines electorales compra de credenciales o bien cambio de voto por bienes de corto plazo en otras palabras clientelismo político termino mi cita de la red de observadores observadoras electorales en Chiapas pareciera que el mercado nos ganó la partida y ha hecho de las democracias electorales las hijas del marketing en consecuencia los procesos electorales no han sido espacio de debate de necesidades y la elección de las mejores opciones de solución de sus problemas peor aún no se logra que sea un sistema capaz de ofrecer candidatos venidos del servicio que se hayan ganado un reconocimiento por su trabajo en pro de la comunidad o muy pocas veces hablábamos con la señora magistrada cuando veníamos para acá muchos jóvenes migrantes que regresan a su comunidad ya no quieren hacer el servicio porque luego dicen pero si en Estados Unidos por cada hora que yo trabajo me paga 20 dólares 10 dólares 30 dólares y aquí por qué tengo que hacerlo gratis es decir la lógica de los pueblos las dinámicas ancestrales se van perdiendo pero aparecerán otras por eso los pueblos indígenas tienen más de 1500 años porque la angustia existencial de la coyuntura es superada con visiones y principios de muy largo plazo y porque obviamente no fue ganada por el mercado cosa que efectivamente también es el siguiente riesgo de nuestros sistemas ancestrales el mercado todo lo compra pero también todo lo vende no obstante los avances y logros de los pueblos indígenas en cuanto a la inclusión y participación política en la creación de una institucionalidad pública y la existencia de instrumentos internacionales como el convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas existen desafíos que los pueblos indígenas deben vencer para hacer de la participación política el mejor vehículo para avanzar en sus demandas y mejorar las democracias en particular los pueblos indígenas deben incidir en las reformas jurídicas necesarias para el reconocimiento de sus derechos y para el reconocimiento del carácter intercultural de los estados y aquí el salto entre multiculturalidad e interculturalidad es un hecho preciso de la diversidad que somos de la diversidad que debemos de reconocer en la multiculturalidad tenemos que saltar a los procesos de construcción conjunta esa es la interculturalidad la posibilidad de que a pesar de ser diversos podemos hacer cosas colectivas es posible y esa ya es una dinámica intercultural a este respecto son indispensables las reformas constitucionales las reformas a las leyes electorales en el caso de las reformas constitucionales es necesario que se reconozca el derecho a la libre determinación y la autonomía de los pueblos una ola una sombra como diría Marx una sombra recorre el continente y son las reformas constitucionales América Latina cada vez más ha entrado en un proceso de reforma constitucional y muchos en favor de los pueblos indígenas y esto hay que reconocerlo como válido el reto es llevarlo aterrizarlo en términos de la cotidianidad de los pueblos valorar e incentivar el desarrollo de liderazgo de las mujeres y sus capacidades ya que en la actualidad aún se privilegian los hombres líderes frente a las mujeres líderes institucionalizar mecanismos de diálogo político vinculante y en igualdad de condiciones a la toma de decisiones administrativas y legislativas entre pueblos indígenas iniciativa privada parlamentos y gobiernos a fin de minimizar la actual conflictividad debida a la explotación o exploración de los recursos estratégicos actuales agua bosques y recursos del subsuelo ubicados en territorios indígenas reconocer y respetar las ciudadanías diferenciadas en otras palabras el reconocimiento de democracias interculturales que propicien la participación plena de pueblos indígenas tanto en la generación y aplicación de leyes y el reconocimiento de los mecanismos propios de los mismos así como en la estructura de mando de las instituciones creadas y en la planificación de políticas públicas cuando empezábamos a trabajar por el cumplimiento de los acuerdos de paz en Guatemala y avanzar en la lucha por el reconocimiento como pueblos indígenas llegó el maestro Luis Villora a iluminarnos tuve el honor de desayunar con él en una ocasión y fueron dos horas impresionantes hoy esta presentación que no es más que una provocación una provocación a nuestras conciencias una provocación a los sistemas una provocación a nuestros pensamientos y al estatus quo una provocación a la interculturalidad quiero terminarla con estas palabras desde el siglo XVI los pueblos indios han sido para los criollos y mestizos lo otro lo otro juzgado y manipulado para su explotación o por el contrario para su redención somos nosotros los no indios los que decidimos por ellos somos nosotros los que los utilizamos pero también los que pretendemos salvarlos la marginación de los pueblos indígenas es obra de los no indios pero también lo es el indigenismo que pretende ayudar a su liberación mientras seamos nosotros los que decidamos por ellos seguirán siendo objeto de la historia que otros hacen la verdadera liberación del indio es reconocerlo como sujeto en cuyas manos está su propia suerte sujeto capaz de juzgarnos a nosotros según sus propios valores como nosotros siempre los hemos juzgado sujeto capaz de ejercer su libertad sin constricciones como nosotros exigimos ejercerla ser sujeto pleno es ser autónomo el problema indígena solo tiene una solución definitiva el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indios eso dijo nuestro maestro Luis Villoro y me parece que tiene mucho que ver con los retos que se están avanzando y finalizo felicitando realmente este esfuerzo que desde el tribunal electoral están realizando muchas gracias a todos muchas gracias a todos